Una señora estaba caminando hacia la parada de colectivos sobre la ruta Traschaco en Mariano Roque Alonso. Dos personas se acercaron a la pasajera y con arma blanca en mano, asaltaron a la señora, llevándose un bolso térmico donde estaban su billetera y celular. Allí estaba cerca una patrullera y los oficiales observaron lo que estaba pasando. Siguieron a los asaltantes y uno de ellos fue alcanzado, recuperándose el bolso que contenía el celular y 500.000 guaraníes. Fue apresendido el supuesto autor identificado como Nelson David González. La señora se encontraba caminando para tomar omnibus y fue despojada por dos personas de sexo masculino de sus pertenencias. Y en las mediaciones fue aprehendida por personal de esta comisaría, uno de ellos con la evidencia. Un celular, en este caso de alta gama, dinero en efectivo, 500.000 y otras pertenencias. ¿Tenía arma? Y según la señora sí tenía arma blanca, pero en este caso no pudimos incautar el arma. ¿Entre dos estaban o una sola? Entre dos, dos personas, dos personas. Uno de ellos se dio a la fuga. El aprehendido está en dependencias de la comisaría décima central del Mariano Roque Alonso y a disposición del Ministerio Público con todas las evidencias.